Sí, realmente sorprendente lo osado que son los delincuentes. La moto estaba, primero, le contamos a la gente que te robaron ayer a qué hora. Mirá, por lo que yo, la verdad que me di cuenta a las 7 de la tarde cuando me iba del negocio. Pero por gente que vio que la moto no estaba, eso fue alrededor de las 4 de la tarde. ¿Estaba en la vereda de calle 25 de Mayo? Estaba sobre la vereda en el mismo lugar donde la coloco siempre, Freddy. ¿Sin llave? Sí, sin llave. Sí, sin llave. Es decir que los delincuentes elaboraron algún mecanismo para encenderla. Exactamente. Encima están re cancheros para encenderla, cosa que nosotros por ahí no sabríamos qué hacer si perdés la llave. ¿Nadie vio nada? Sí, hay gente que ha visto. Hay gente que ha visto. Yo agradezco, discúlpame, a toda esa gente que me llamó y nos mandó mensaje diciendo lo que pasó. Porque en un ratito pudimos hacer el recorrido de los delincuentes. Y no pude ver las cámaras, Freddy. Eso también te indigna como ciudadana. Porque no tenés derecho a verlas y a ver qué pasa en nuestra ciudad. Nuestra ciudad ya no es más de paz. No es la ciudad en la que crecimos. Eso te indigna. Lo material, bueno, está bien. Se recupera o no. Pero te indigna que con tanta facilidad se lleven parte de tu sacrificio, de tu trabajo. Y no podés hacer nada. Yo pensé que haciendo la denuncia en ese mismo momento podíamos ver las cámaras. Y no es así. Lamentablemente la policía, a la que yo agradezco muchísimo porque se preocupó y se ocupó muchísimo, no tiene la autorización para ver las cámaras hasta que el intendente decide decir sí, las pueden ver. Me parece que no es lo correcto. Me parece que como ciudadanos, si tenemos tantas cámaras, son para también ayudarnos a nosotros. A encontrar lo que nos llevan o de alguna manera que nos sirva de otra manera, Freddy. Porque, o sea, hoy pasó con una moto, si pasa con una criatura, entonces, ¿qué? Tenemos que esperar que la policía haga la nota, el intendente reciba la nota, el intendente abre la nota, el intendente conteste la nota. Se van tres días, cuatro. No nos sirve. Nos sirve lo inmediato. Lo que vos denunciaste, cuando te diste cuenta de que la moto te faltaba, lo que pedías es, o lo que la policía sugería es, veamos las cámaras ya. Claro, yo pensé que haciendo la denuncia ya podíamos ver las cámaras. Y me encontré que no es así. Que todo tiene una burocracia. Me encontré que no trabaja junto la municipalidad con la policía, que sería lo correcto. Me encontré con que alguien hizo la denuncia de que se estaban llevando mi moto porque vio todo esto al centro de monitoreo. El centro de monitoreo lo que tiene que hacer es llamar al comando para que el comando actúe. Y no llamaron, Freddy. Mi moto se hubiese podido recuperar a lo sumo en San Carlos Norte. Entonces dejamos que los delincuentes vengan libremente a nuestra ciudad a llevarnos nuestras cosas y no hacemos nada. No me parece que sea así. Ante esto, digo, mucho dolor, mucha tristeza. ¿Y alguna novedad hay del vehículo? Todavía no tengo ninguna novedad. No he hablado con los chicos de la policía. Más que anoche, hasta tarde, hemos estado comunicados. Y ellos me dijeron lo que podían hacer ellos porque no tienen las cámaras. Muchas veces nos enojamos con la policía y decimos, la policía no hace nada. No, gente, no es así. La policía no tiene acceso a las cámaras. La municipalidad no es inmediato que nos dé ese servicio que como ciudadanos hemos pagado. Eso me indigna. El no tener la posibilidad de verlo y que esos delincuentes no entren más a nuestra localidad. O por lo menos estar más seguros. Porque entonces ellos tienen derecho a llevarse nuestras cosas. Y no es así. La moto, ¿qué características tiene? No tenía demasiadas características, Freddy, porque, o sea, un adolescente por ahí le pone una calco, le pinta algo. Nosotras somos ya grandes. Como la compramos, la dejamos así. Lo único que hacemos es cuidar la moto. Mi moto lo único que tenía era un rayón en el Guadabarro de adelante. Porque alguien fue para atrás y me la chocó y la rayó. Nada más, otra cosa no tenía. Una Honda bis. Era una Honda bis. 110. 110. 125. 125. Sí, 125. Digo, también es un golpe económico muy importante. Esa moto hoy tiene un costo significativo. Sí, sí. A mí también me duele porque fue un regalo de una Navidad. Pero, como ya te digo, Freddy, lo material, más allá de que por ahí decimos, y no, pero te la robaron. Sí, me la robaron. Pero si se llevaban una criatura o un adolescente que no la encontramos más en tanto tiempo que me dan la nota, que le llevo la nota, que me contestan la nota, que me dan las cámaras. No, tiene que ser inmediato. No, tiene que ser inmediato. No, tiene que ser inmediato. Aparte, si la denuncia se hizo en el centro de monitoreo, ¿por qué desde el centro de monitoreo no llamaron al comando? Claro. ¿Sabés quién hizo la denuncia en el centro de monitoreo? No puedo decirlo, Freddy. Bien. No puedo. Pero te confirmó a vos que la hizo. Una persona me... No, no me confirmó. Es todo cosas que se habló con la policía. Bien. Muy bien. Pero, bueno, lamentablemente todo es muy lento. Muy lento. Mónica, lamentamos enormemente lo que te pasó. Ojalá aparezca la moto. Ojalá que sí, Freddy, que el que den las cámaras le sirva a otras personas también para que no se lleven nuestro sacrificio.